Hola que tal mis amigos, este video es muy especial porque es simplemente para dar las gracias a todos ustedes porque hemos podido llegar a 50 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube, Area Aviation Videos YouTube. Y esto lo hemos podido lograr gracias al apoyo de todos ustedes. Esperen más contenido y mejor material que va a venir de aviación a nuestro canal de Area Aviation Videos en los siguientes meses, los siguientes años venideros. Pero este video, este video es simplemente para dar las gracias. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su ánimo, sus buenas vibras, sus buenos deseos, sus bendiciones que han lanzado contra nosotros porque nos están alcanzando y nos están llevando al siguiente nivel en Area Aviation Videos. Una vez más, muchas gracias por 50 mil suscriptores en YouTube.